Guatemala, por favor ¿Qué parte de quedarte en tus casas no entienden, hombre? Esto está pasando aquí en los Patsún, Chimaltenanco Puta, están diciendo, quédense en su casa Hay un infectado aquí, miren lo que está haciendo la gente Abriendo la trompa aquí, miren No es posible que no entendamos ¿De qué forma nos tienen que hablar, pendejos? Entrense en su puta casa ya, hombre, la gran puta No, hombre, por favor, así nos vamos a morir todos, hombre Ya, por favor, entiendan, entiendan Esto no es un juego Por favor, hagan conciencia, hombre Quédense en su casa, ahí se juega la ambulancia, ve Ahí se juega la ambulancia y luego va a ir la policía también, ve Ya prendieron su lucecita, ahí ve los policías Ya prendieron su lucecita, así van a ir Pero no, hombre, hay que entender, hay que entender Esto no es un juego Esto es, es, es realidad Nos va a cargar la gran puta, hombre Vamos a morir todos por los lucecitos, pendejos No hacen caso, quédate en tu casa, pendejo No hacen caso, quédate en tu casa, pendejo No hacen caso, quédate en tu casa, pendejo